¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. ¿Quiere transferir los chats de WhatsApp de su Samsung a un iPhone 16, pero no sabe cómo hacerlo? Aunque WhatsApp no soporta directamente esta función, tenemos dos métodos para usted. Uno requiere restablecer su iPhone, y el otro es ideal para transferir grandes cantidades de datos sin restablecer. ¡Comencemos! Método 1. Transferir WhatsApp de Samsung a iPhone con la app Move to iOS. Primero, descargue la app Move to iOS desde la Google Play Store en su teléfono Samsung. Asegúrese de que tanto su Samsung como su iPhone tengan más del 80% de batería. Abra la app Move to iOS en su Samsung y siga las instrucciones hasta que llegue a la pantalla que solicita un código de un solo uso. Para obtener este código, su iPhone debe estar en su estado de fábrica. Si no lo está, deberá restablecerlo a los ajustes de fábrica. Vaya a General en Configuración. Desplácese hacia abajo y seleccione Transferir o Restablecer iPhone y toque Borrar todo el contenido y configuraciones. Después de Restablecer, comience a configurar su iPhone nuevamente. Continúe con los pasos de configuración hasta llegar a la pantalla de Apps y datos. Seleccione Mover datos desde Android y toque Continuar. Aparecerá un código de un solo uso en su iPhone. Ingrese este código en la app Move to iOS en su Samsung. Ahora verá una lista de opciones de datos para transferir. Desplácese hacia abajo, seleccione WhatsApp y luego toque Iniciar. Toque Siguiente y luego Continuar. La transferencia ahora está completa. Para finalizar, complete la configuración en su iPhone. Luego reinstale WhatsApp desde la App Store. Inicie sesión en WhatsApp y toque Iniciar para mover sus chats desde el Samsung. Asegúrese de permitir cualquier permiso cuando se le solicite. Y eso es todo. Ahora sus chats de WhatsApp están en su iPhone. Método 2. Transferir WhatsApp de Samsung a iPhone directamente sin pérdida de datos. Primero usaremos una herramienta llamada iCareFone Transfer, que es una herramienta profesional para transferir y hacer copias de seguridad de datos de WhatsApp. He incluido el enlace de descarga en la descripción. Puede probarla. Una vez que la haya instalado, puede seguir estos pasos. Conecte ambos dispositivos, su Samsung y su iPhone, a su computadora usando cables USB. Cuando ambos dispositivos estén conectados, abra iCareFone Transfer y seleccione WhatsApp como la app a transferir. Asegúrese de que la dirección de transferencia esté configurada de Samsung a iPhone. Si no es así, puede invertirla fácilmente con un solo clic. Ahora toque Transferir para comenzar. Si se le solicita, necesitará habilitar la depuración USB en su teléfono Samsung. Si no aparece en su teléfono, puede seguir la guía en pantalla para activar la depuración USB. Esto permite que su dispositivo se comunique con la computadora para operaciones avanzadas. Todo lo que necesita hacer es activar el modo de desarrollador para habilitar la depuración USB. A continuación, deberá crear una copia de seguridad cifrada de 64 dígitos en su dispositivo Android. Abra WhatsApp en su Android. Vaya a Configuración, Chats, Copia de seguridad de Chats y active la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo. Seleccione la opción de cifrado de 64 dígitos y WhatsApp generará un código único para usted. Asegúrese de guardar este código tomando una captura de pantalla o una foto, ya que lo necesitará pronto. Luego, regrese a crear una copia de seguridad. Ahora regrese a iCareFone Transfer en su computadora, que descargará todos los mensajes en su computadora. Ingrese el código de 64 dígitos cuando se le solicite y toque Verificar. Después de eso, tendrá la opción de elegir los tipos de datos que desea transferir, ya sea mensajes de texto, notas de voz, fotos o incluso stickers. Seleccione lo que necesita y toque Continuar. Inicie sesión en su cuenta en su iPhone. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en Iniciar sesión en iCareFone. Sus datos de WhatsApp se transferirán y su iPhone se reiniciará. Nada se perderá en su iPhone. Ahora podrá ver que todos sus chats, medios e incluso stickers se han migrado perfectamente. Es un proceso increíblemente sencillo y lo más importante, no hay riesgo de pérdida de datos. Si no tiene acceso a una computadora, no se preocupe. iCareFone también tiene una app móvil que le permite transferir WhatsApp directamente entre sus dispositivos usando un cable. Es igualmente eficaz y súper conveniente. Espero que este video le haya sido útil. Si lo encontró útil, por favor, denos un like y considere suscribirse para más consejos tecnológicos. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.